Muy bien. Tim La Wendy la estoy amando y la que eso dice y la chis y la chis que hicieron ayer que cochinos. Oye a ver resulta que ayer para para la competencia para encontrar al líder de la semana tenían que estar durante cinco horas con una de sus manos agarrados a este auto ¿No? Este este auto Fiat de la marca Fiat y resulta que este bueno Sofía Rivera fue la primera no quiso este arriesgarse andar haciendo ahí desfiguros con la pipí. Cuando le dieron ganas ya dijo bye hasta aquí llegué. Y luego la segunda fue Wendy porque si se aguantó muchísimo tiempo ya si se aguantó como tres horas y hasta se le endureció y allá puede ser hasta una infección urinaria. Cuando te aguantas de ir al baño te puede dar una infección urinaria tremenda. Pero fíjate que yo felicito a la Wendy por haberse ido en este caso. Pues sí estaba dice que dura dura de ahí del estómago. Imagínate bueno es que pues para una mujer trans que que delicado es esta cuestión de y aparte exhibirse ante todo mundo imagínate los memes. Sí no no viene la necesidad. En realidad nadie tenía la necesidad de quedarse cinco horas haciendo pipí ahí para cargarse un auto. Oye pues que era un carro mi Alex. Yo ayer te dije yo así me quedo. Y luego ¿Cómo le ibas a hacer para hacer pipí? Pues como le hicieron los demás. Ay Jesús no seas cochino. Pero mira el lápio tiene su cerdo. El lápio tiene su carrito. A ver resulta que el peor fue Paul. Sí. Porque él. Se le vio todo o no. Eh. Se le vio. Eh no pero se es ahí. Ajá en la llanta. El líquido. El líquido y lo pisaba con sus pies. Aquí lo estamos viendo en circulito. Como pisaba con sus pies su propia orina. Que todos. No no todos. No porque muchos hicieron en en vasito. Este Nicola hizo en vasito. Emilio hizo en vasito. Sergio Mayer hizo en vasito. Este y las mujeres hicieron en vasito. Y era increíble como. Que la Wendy sí hizo dicen nomás que que le andaba del dos. A poco. ¿A poco? ¿De qué te perdiste? No. No es cierto. No hizo. No hizo. No porque yo oí que hablaba de de que no. De que no. De que era muy fuerte. Ajá porque le decían. No ahí no se están mintiendo. No nos mientan. Este. Le decían. Oye pero te pones el vasito. Y decían. No porque no va a parar. O sea ya sentía que era mucho lo que iba a hacer pipí. Y no iba a parar con un vasito. Y le dicen. Y no puedes pararlo. Pero había muchos vasitos ahí. Le decían. No puedes pararlo. No puedes ponerle en pausa. Y la Wendy dijo. Pues no. Yo creo que fue por la imagen. Por la imagen de bueno. Pues el misterio. Pues ahí estaban todos en en medio de la pipí. La verdad es que sí fue bastante bizarro. Ajá. Verlos a famosos que por un auto. ¿No? ¿No? Fueron capaces de olvidarse de de cuestiones como esta que son bastante escatológicas y bastante peculiares. Bastante fuertes. Marta López nos manda veinte dolarotes. Ay muchas gracias. Gracias. Saludos. ¿No envío mensaje? No, no no envío mensaje. Ay muchísimas gracias Marta. Marta López. Marta muchísimas gracias por tu apoyo. De verdad muchísimas gracias y un beso hasta los Estados Unidos. Sí. Eh a ver luego Poncho ya se enteró ya se enteró porque está nominado. Ajá. O sea ya supo que eso tiene que ver con los votos del público. Ah que. Sí o sea ya le explicaron. Sí porque ya estaba viendo feo a los demás. Exacto. Oigan ustedes me nominaron. O a la producción diciendo. Ay me agarraron cualquier pretexto para nominarme y fastidiarme. Ajá. Pues no ya le dijeron Poncho hubo nominación flash. Sí. La nominación flash va a existir durante todo el concurso. Va a ver así sorpresitas cuando menos lo esperen. Este no eres el no eres el único al que le va a pasar. Es el primero pero no el único. Y pues claro que su cara fue peor porque imagínate sentir entonces que de cator de trece que están participando en este momento. El más odiado. El más odiado por el público sin haber hecho nada eres tú. Yo creo que sí fue por lo de la Wendy ¿No? Sí. Se dio un poco de ahí de homofobia. Cacarot son nos manda cinco dolarotes desde Salt Lake City Utah. Alexito producer Tomasito soy de los faranduleros silenciosos pero siempre los veo realmente hacen mi día. Muchas gracias Cacarot son. Me encanta que que se comuniquen los que siempre son silenciosos. O sea amo a los que todos los días están contando cosas con nosotros pero también a los que de repente se animan y dicen hoy es el día y hoy dejo de ser silencioso en esta comunidad. Amo. Oye te están tumbando el evento bien feo. ¿Por qué? Porque que la Wendy sí hizo ya son muchas. ¿En dónde? Yo no la vi. Que sí que sí que sí hizo que sí. No voy a decir cómo se hizo de la pipí dice Ale. Francesca Zanabria nos manda dos dolarotes. Cómo me encanta este programa. Saludos desde H. Supongo que son duras. Ale. Muchas gracias Francesca. Qué bonito nombre. Saludos saludos. Wendy sí hizo pipí. Sí. Ay pero sí hizo pipí Wendy. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas veces? ¿Una o dos? No una. Una. ¿Y por qué se fue? Porque ahora tenía dura la panza. Pues no que sí. Entonces que no aguantaba. Ah porque tomó más agua. Ay la Wendy. Ajá. Bueno. Entonces sí. Ay bueno dispensenme. Dispensenme. Oigan bueno. Yo creo quién sabe qué estaba haciendo en ese momento. Sigamos. Que no vi esa pipí. Andabas en el baño. Andabas en el baño. Pero te fijas en la discusión que tenemos de que si hizo pipí o no hizo pipí. Oye pues es que eso es lo que hay. Es lo que hay. Si la vida te da limón. Bueno ahora fíjate que la gente ama y yo también amo a Wendy. O sea las anécdotas. Yo también. Con papas hijo. Ay Jesús esas son las hamburguesas. No este sabes las cosas que cuenta. Las cosas que cuenta. Porque además ayer decía algo muy cierto Poncho de Nigris junto con Sergio Mayer que cuenta cosas tan soes a veces. Es tan soes en sus historias. Pero como no las cuenta con morbo. Ni victimizándose ni nada. Eso resulta una anécdota que a veces me estoy riendo de esto y no es para reírse. Es humor negro involuntario. Sí o sea de repente dice ay pues a mí me violaron de chiquita y me hicieron texto y todos así de qué. Y lo cuenta como si estuviera diciendo contando la novela. Te lo juro y luego también dice no este es que ese novio que luego me balació la puerta que no. Es que le pasan cosas bien. Es como de las que atraen a las cosas. Las desgracias. No mataron a un chavo en la producción de ella y luego después como que también hubo algo parecido en León. Atrae las desgracias es mi Wendy ¿Va? Ajá. Ay no se nos vaya a morir alguien en la casa de los homos que diga ay sí ahí estaba yo en la cocina cuando se murió. A ver ya se va alguien. A ver es que cuenta las historias la verdad cuenta las historias muy divertidas a pesar de que son historias muy fuertes ¿No? Anoche les estaba dando una cátedra de de las chicas trans que se prostituyen. Les estaba diciendo ¿En dónde? O sea yo que yo la verdad ni sabía dónde. Ya dijo ahí las calles. Dijo en esta calle ahí hay unas camionetas ahí te dan el servicio. Luego te dicen ay mira mijito váyase para su casa. Este y lo explicó todo así con lujo de detalle. En serio es un personaje que como no tiene caretas pues resulta muy entretenido. Muy entretenido. Hace unas cosas y luego ayer por ejemplo va pasando Paul Stanley le dice ¿A dónde vas panzona? Le hubiera dicho al poncho de nigris y se le se devuelve y le da un cate. Sí porque el poncho no 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 el poncho todo el tiempo está diciendo su edad. A mi poncho les debo decir a ver vamos a hablar de los quereres a ver a quién le vamos. A mi poncho la verdad no me cae tampoco mal es es un personaje que siento que habla desde su desde su conocimiento desde su privilegio desde su ignorancia a veces no es decir es él o sea no podemos exigirle a alguien que no sea él y aunque en en medio de esto si hay comentarios medio raros a veces también lo ha dicho me declaro ignorante en el tema LGBT me declaro ignorante en esto o sea si me equivoco pues díganmelo porque no sé cómo dirigirme porque no sé cómo hacer porque no sé qué esto entonces sí me parece un personaje muy auténtico y eso se agradece siempre en donde sea no en la televisión en la vida real siempre se agradecerá que tú sepas que esperar de la persona es decir a lo que voy que vamos a esperar de poncho vamos a esperar clasismo vamos a esperar que sea como no pues que bonito que sea muy vivo que sea muy insoportable en ocasiones que sea muy prepotente muy presumido no eso es lo que vamos a esperar porque es lo que es que hoy contó anécdotas de la tigresa nos dice a poncho poncho pues ya ves que o anduvo como que se inventaron hay un romance órale entonces eso es lo que yo agradezco yo la verdad ahorita de la casa a mí nadie me cae mal honestamente como espectador este tengo mis favoritos tengo mis favoritos obviamente Wendy hasta la final sí o sí este pobre Stanley también me parece un gran personaje y yo me estoy enamorando de cerca cerca me parece un personaje auténtico pero con carácter pero pero un ser humano interesante alicia padilla cinco dolarotes nos manda se cumplió tu profecía pablo chagra dijo en la saga que al escafiel lo bloqueó cuando supo que trabajaría en la saga al éxito presión culpida no es que en serio es ese personaje del que hablamos no que ya volvió ya volvió a ser el innombrable lo siento y para los que me escriban ni se desgasten eh yo a él lo voy a mencionar el día que me dé la gana y cuando no me dé la gana también entonces ese señor este es así luego decían el otro día ay qué malo eres ahora resulta ahora resulta que hay un ser que se ha dedicado toda su vida a destruir a medio méxico de ser envidioso de ser mala persona y mala entraña y el malo es uno no o sea eso de esas cosas que una veces no entiende pero pablo chagra tiene la razón y le creo yo te creo como gloria trevia sergio andrade yo te creo veo en imagen traicionada dice javier a ya empezó traicionada el otro día me preguntaban que si la recomiendo yo les decía que arranca muy bien y luego de hueva arranca bien y luego de hueva oye a ver cuáles son tus favoritos yo ya dije los tres míos que yo no lo he visto tanto pero pues la wendy me querré bien hay lo que he visto sí me me gustó y quién más está ah pues este no mejor lo voy a ver y luego ya te digo no lo has visto lo he visto pero muy poquito entonces no 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 puedes entrar no soy no soy autoridad no eres autoridad uno que está todo el día el el la noche me pongo al corriente ándale muy bien hay resúmenes no si hay la gala de diez de la noche a doce todos los días todos los días y hay que decir una cosa ayer estaban de panelistas gustavo adolfo estaba chanik berman este miurka y eduardo videgaray ok ellos van a estar toda la semana los panelistas van a ir cambiando por semana por eso en una semana va a estar lucía méndez entonces van a ir cambiando y resulta oye chanik berman yo he dicho que chanik berman pues habla porque puede pero no hace mucha conexión con todo el cerebro ni con todo porque pues de repente empieza a decir yo entrevisté a cerca y resulta que cerca me dijo que le fuera yo a decir a jorge losa que se le declarara ok así dijo siguiente o se van al corte comercial regresa y qué crees que dice ellos se acuestan ellos se acuestan fuera de la casa y entonces le dice gustavo adolfo oye pues acabas de decir una cosa y ahora sí que como la chimoltrufia acabas de decir una cosa y ahorita dices otra yo lo que digo es que chanik es una persona en serio siento que es muy infantil y te voy a porque porque creo que todo el tiempo quiere llamar la atención es como todo el tiempo llamar como que los televidentes para ella son como cuando le quieres llamar la atención de los papás de pélame 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 y entonces es capaz de decir sandeces tonterías porque si acabas de decir esto de que no había romance y que cerca te dice y que tú le creíste y al siguiente bloque dices que se acuestan bueno pero pues es quien entiende una cosa es que haya romance y no quita lo otro como pues no necesitan ser novios para acostarse ah no pero por lo que ya daba a entender chanik entre ellos no había pasado nada ah bueno ese es otro boleto ajá o sea ella lo que está diciendo es que no era nada y que al contrario era como ay dile ándale como cuando juegas ahí de que ándale dile que me gusta le mandé saludos exacto te acuerdas de esa le mandé saludos correcto entonces al siguiente al siguiente segmento dijo otra cosa chanik verman está como dice una cosa dice sí como que no se le conecta bien el wifi a chanik verman la verdad se le desconecta se le desconecta muy se me hace que es este como se dice es este total play se le desconoce bueno ok se le va la señal se le va la señal amo a wendy y al bebe new dice mamá chismosa a ver hablemos del bebe new hablemos de emilio o sea emilio es un niño que me parece yo siempre he dicho y pueden revisar los programas mil ocho mil porque siempre lo he dicho me parece que ni urca marcos ha hecho un gran trabajo como mamá por eso hasta le queda decirle mamá niño porque en serio tú ves a sus hijos y son educados no tienen vocabulario respetan a la gente son una son unas monerías o sea ve a romina el master chef es una monería ves a emilio en donde sea y también no al otro no es tan público pero ellos que son tan públicos me parece que ni urca hace una gran labor que ayer por cierto el bebe new emilio contaba que cuando ella le dice vas a irte a trabajar porque él quería trabajar en la televisión le dijo pues bueno voy a decirle a tu papá que entres a una de sus novelas no y entonces ella lo manda a un casting y el papá lo trata bien mal este juan bien exigente bien perry como es y que entonces ella conociendo a juan le dijo y cómo te trató no muy bien mamá en realidad no pero no le dijo para que ni urca no le truncara el sueño porque ni urca si le preguntó cómo a ver a ver cómo te trató tu papá y pues no no había sido tan padre este total que emilio siento que batalla para adaptarse batalla para para entenderse porque si no encuentra como a alguien con quien realmente platicar bien pero está tratando y da tanta ternura cuando trata de llevarse bien con todo mundo que se me hace bien peculiar no sí sí definitivamente pues el chavo le está echando ganas sabe que va a ser muy criticado pues porque de quién es hijo no de dos de dos estrellas y pues no la tiene fácil aquí dicen que va a ganar no creo hay en emilio emilio no creo pero lo dicen por pues por juan osorio pero no creo que juan osorio tenga mucha vela en el entierro ahí es sendemol es sendemol es totalmente no yo no creo la verdad yo no creo a lo mejor si va a llegar lejos pero porque además es encantador el chamaco o sea no no siento que la audiencia ni dentro de la casa les vaya a caer mal a menos que ahorita lo nominen pero no va a ser el primer expulsado tim emilio dice por acá lupillo 48 si si emilio está encantador 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 oigan y bueno yo sé que en algunos lugares ya lo dijeron pero este nosotros lo vamos a reafirmar eh que quede claro vamos a reafirmar la información aunque ya se dijo en algunos espacios la integrante número 14 de la casa es la barbie juárez si va a ser la barbie sí porque se habla mucho de carla panini por eso está en pantalla se habla mucho de que carla panini o la barbie suárez es la barbie suárez la integrante número 14 pero aquí les va algo que no se ha dicho ella no va a entrar esta semana ya entra el lunes es decir nunca van a convivir los 14 porque el domingo es hay un expulsado o sea nunca van a lograr estar los 14 juntos el el domingo sale alguien y el lunes entra y vuelven a ser 13 ok entonces si es la barbie juárez no no sé eso sí se los debo yo no sé a ciencia cierta por qué no está entrando al principio porque entra una semana después no sé si sea por compromisos puede ser no este porque por expectativa pues yo pondría de expectativa a alguien mucho más importante y grande creo que tiene que ver a lo mejor con la cuestión laboral tú crees en una de esas lo va lo va a soltar ahí en la casa seguramente ajá ella será la integrante número 14 como quien dice aunque pues ya no va a convivir con el que salga y ya se perdió de ganarse un carro que se lo ganó el apio ya se perdió haber semeado ahí frente a un auto un auto oye está divertida la casa está muy entretenida o sea hay gente que ya se está desvelando este ya no tanto no tanto este como otras noches pero si te provoca estar ahí eh o sea si hay esta cosa de que los ves acomodándose las este las maletas o desayunando o platicando lo que se hace comúnmente en tu casa la vida cotidiana es que ese es el asunto que es un poco el espejo no y hasta más más cotidiano porque pues no salen a trabajar ajá todo el día están en la casa es como si estuvieran en pandemia ándale es como lo que vivimos todos en pandemia bueno volviéndonos locos sin trabajar porque muchos en pandemia bueno oye pero excelsa si se le quedó el personaje de de empleada porque la hubiera mañana gritando quién va a lavar ropa negra quién va a lavar ropa negra así gritaba y te lo juro ella es la que les está lavando que revuelven la ropa o qué ella es la que les está lavando y la revuelven toda en la lavadora por lo visto sí pues es que no no vas a lavar nomás un calzón y unos calcetines tienes que echarle más y luego el ganón fue apio en todo sentido se ganó el liderazgo de la semana se ganó estar en la suite se ganó un auto y se ganó a nicola porque se lo llevó a dormir con él pues es que primero lo dejó lo mandó a dormir a una colchoneta de yoga un tapete bueno que fueron una colchoneta era un tapete vil y una vez dormido un tapete así es incomodísimo es como dormir en el suelo sí prácticamente en el suelo este se te acomodan todos los chakras no creo se te desacomodan más bien y entonces la mañana estaba yo viendo que estaban haciendo ejercicio porque así señores y se quieren echar taco de ojo y señoras póngale a la hora del ejercicio porque todo sin camisa mañana en la mañana enseñando el cuerp power y en eso salió nicola y le y le gritan este ay mira pues ya viene bien servido mi nicola le dijeron cosas más feas pero no las puedo decir y luego cuando salió el apio que le dijeron cuando salió el apio no me no me no me quedé a lo del perejil bueno me quedé y luego qué más qué más tenemos tiene brasier ay paul paul con la ropa de excelsa qué onda ay no es que excelsa con la ropa de paul pobre a se le hizo toda guanga no y a ella no pues como todo le queda grande exacto es la ropa de paul va a tener que pedir más ropa si se queda más tiempo va a tener que leer va a pedir que le lleven más ropa que no sabe que no se ha puesto por ahí nomás es una semana no le pasa nada pues ojalá y no oye aquí me dicen que maricler ya habló mal de pati manterola de cuando fue al programa que tiene con gil barrera qué tal bueno no te dicen qué dijo no 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 me dicen qué dijo este y luego poncho de nigris ayer cuando estaban ahí en medio de la pipí decía que adal ramones es lo peor que es una miércoles de persona que es un asco ya lo dijo en un en vivo pero ahora ya lo dijo dentro de la casa ya ves que son regiomontanos los dos y dice que adal y yo ayer lo decíamos si no saben por cierto tenemos vídeos extras todos los días no tenemos vídeos chiquitos todos los días que hacemos para alejandro suñiga recordando y ahí platicábamos eso y yo te contaba mi anécdota de adal no te acuerdas bueno yo tengo dos anécdotas desagradables con adal tengo este la que conté ayer que cuando me lo van a pasar hablaba mal de ciudad juárez en el teléfono diciendo que era una plaza sin importancia y menor y le decía a la persona de prensa de televisa es que por qué por qué me enlazas con ciudad juárez enlázame con monterrey con guadalajara no con juárez y entonces la persona que estaba en producción lo escuchó y luego me lo chismeó y luego me acuerdo que una vez le fue muy mal en una obra de teatro y canceló porque no estaba vendiendo boletos y entonces yo en twitter dije adal ramones cancela función de teatro porque no vende y que me manda un mensaje y me dice no es cierto eres un mentiroso eres de lo peor y entonces que hago yo screenshot del del mapa del mapa de los boletos donde veía se veía prácticamente había vendido como 15 boletos de todo un y se lo mandé y le dije mentiroso adal mentiroso tú charlatán y entonces ahí también nos volvimos a volvimos a tener este esta rispidez o sea que mi poncho de nigriz no está tan lejos de cómo calificar como que si lo humilló y lo hizo menos sí correcto que era pati cantú dicen por aquí a de pati cantú no de manterola a de pati manterola dijo que no quiso participar en una sección del programa porque no era de su altura como artista dice jaime ok aquí me lo está diciendo mi amiga me dice que no quiso participar en una sección porque era un artista muy grande para eso como dices tú y con esa actitud se le cayó a mari sergio le dijo que es muy disciplinada pero que debe el pero que él aprendió de juan gabriel que entre más grande y más sencilla la persona y él contó que pati no quiso estar en la gira de los noventas pop tour y que entonces él dijo que mejor no ni en una ni en otra que la vetó de la otra o sea ahorita ya le tocó su repasada a este a pati manterola mira llevan varios a adal a pati a héctor parra también que ahorita vamos a hablar de quién más han hablado de bueno no recuerdo pues que es que casi no lo he visto no pero se han hablado de han sacado varios nombres no loren herrera también habló wendy dijo que la hay habló del del innombrable que anoche ayer que estaban ahí en el carro que dijo le dijo hasta para llevar le dijo que era un tiquiriquitico es que en el carro salieron aparte de de fluidos muchas muchas mucho fluido mucho chisme entonces que dijo que no de que de del innombrable de lino hay que era una cosa horrible persona que era un ser espantoso así sí por dos mi wendy por dos más team wendy de joaquín bondón y dicen por aquí ah pues emilio habló de emilio que dijo que dijo no es que si se está poniendo harto el chisme se pone sabroso y se va poniendo mejor hoy hablando de sergio mayer pues sí resulta que habló dentro de de la casa de héctor parra termina hundiéndolo de alguna manera porque bueno a ver cuántas miradas no están ahorita en la casa de los famosos no es decir hablar ahí es una exposición pues más fuerte que hablar en ventaneando que hablar no porque ahorita todos estamos ahí pegados estos primeros días estamos ahí en el chisme y entonces sergio mayer decía que la la hija de héctor que lo acusó pues al final del día nunca mintió que él si está consciente dice palabras textuales de mayer que él está consciente que debió primero denunciar de manera legal ante las autoridades la situación y no a nivel mediático o sea que ahí hubo un error en el orden no primero iba la ley y luego los medios pero que eso no quita que lo que se ha dicho sea mentira es decir sergio mayer asegura nuevamente en la casa de los famosos que héctor parra es culpable de los delitos que se le han adjudicado y luego se pasó a refinar también a daniela a la a la hija de héctor que defiende a héctor y dijo que estaba mal que ya no tendría por qué meterse y ya no tendría por qué estar defendiendo a su papá y entonces quién el vecino si no te van a defender tus quereres pues quién más pues sí aparte yo creo que el hecho de que daniela como hija ponga la duda razonable y se ponga de la otra parte me parece también importante porque la acusación viene de una hija y entonces la otra dice pero a mí no me pasó pero a mí esto y no estoy de acuerdo y es una mentira o sea también es válido no siempre será válido que alguien defienda a un ser que ama creo yo sea quien sea no no claro siempre 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 será válido mira juan juan josé maldonado nos dice por qué la barbie va a estar hasta la otra de hasta el lunes porque tiene pelea con mayeli flores este sábado 10 de junio su última pelea en los estados unidos antes de su retiro ya se va a retirar oye eso está eso está fabuloso que nos hayan pasado este dato entonces esa es la razón por la que la barbie juárez no estará desde el principio de la casa tiene una pelea este este sábado y y se irá a la casa el lunes el lunes entrará según lo que yo sé que eso no lo habían dicho ningún otro lado habían dicho que iba la barbie pero no habían dicho cuándo iba a entrar yo les digo entra el lunes oye y luego si las golpean feo si se golpean feo pues como no entonces va a estar toda golpeada a la casa pues supone que es campeona se supone que tiene que ganar y si es su retiro pues en una de esas seguro ganarán arreglada y gana pues si ya ves si ya ves que estos siempre las peleas de box siempre tienen esta duda de que si están arregladas no bueno oye oye vamos a cerrar la encuesta es de sergio mayer hablando de si pues la encuesta quedó exactamente y gu al no lo soporto setenta y cuatro por ciento es demoledor no lo soporto lo demás ok ya que importa vámonos entonces a la segunda transmisión porque la casa de los famosos termina por hundir a tv azteca rebeca jones no le cumplen una una de sus voluntades regresamos en dos minutos volvemos no se vayan volvemos gracias a todos Gracias.